Ahí está viendo otro ejercicio. Me parece que menos posibilidades de lesión que podría haber con pesas, con mancuernas. Me parece que esto tiene menos... Es que uno trabaja con la fuerza del cuerpo, claro, no con peso extra. Cuando se empieza a entrenar es recomendable sin pesas. Después se le va agregando un peso extra. Pero es más de frecuencia, ¿no? Cuando se esté claro el tema de las posturas. Ya, yo ahora voy a hacer abdominales. Entonces, ¿qué voy a ocupar? Ahora voy a pedir el caño prestado y voy a proceder a hacer estos abdominales. A ver. Entonces uno se coloca... Lo puede colocar uno en la pata de una cama, en algún mueble. Ya. Y empiezas a hacer abdominales con las bandas elásticas. Si no tiene un caño en la casa, veo otras opciones. Venga, calculamos. Y los abdominales que nosotros hacemos, pero la diferencia es que nos empezamos a apoyar un poco en el elástico, en esta banda. Está bueno porque le estás colocando resistencia a los abdominales. Generalmente la gente lo hace sin peso y sin resistencia, por lo tanto no trabaja tanto. Ya, pero respóndeme tú que es ahí. Sí, yo quiero decir algo yo. ¿Qué? Que ahí entonces, como el elástico te tira, es importante ir controlando la bajada. Y así uno ejercita más. Sí, ahí. Ya, respete. Pero volvemos a la polémica que siempre los personal training y toda la gente te da... ¿Qué importa aquí? ¿La frecuencia o la cantidad? ¿Me explico? Porque hay gente que dice... Depende de lo que uno quiere lograr. Si marcar o quemar. Ya, para quemar, ¿cuánto? Para quemar... Para que tu guata se vea marcada, no pasa básicamente por hacer abdominales. Pasa por cambiar la dieta. Sí. Porque la pared abdominal siempre está desarrollada. Ya, pero en este caso, puntual, en los ejercicios, ¿qué importa más? ¿La cantidad o la frecuencia? No, la frecuencia y además dividirlo en tres partes. Parte baja, media y alta y lo oblicuo. Por ejemplo, con los pies hacia arriba. Bueno, la pared abdominal, especialmente para todo lo que es la parte baja y la parte abdominal. Vale, 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 vale.